Esa sonrisa tan bella, cada día me enamora Pero que mujer tan bella, conmigo nace con más Siempre bonita, toda mamacita, mi chica preciosa, dame un besito Estoy feliz de tenerte mi niña, estaré contigo hasta de viejito Como lo goza, Ecuador, Colombia, con la cumbia sabrosa Estoy bien bendecido, por tenerte a mi lado Ay mi chica preciosa, feliz estoy a tu lado Siempre bonita, toda mamacita, mi chica preciosa, dame un besito Estoy feliz de tenerte mi niña, estaré contigo hasta de viejito Y esto es, cumbia sureña, junto a miles de la cumbia Y un saludo, para todos los DJs del Cauca Ulla, Mayo y Nariño Jimmy Musi, muéstrame el pasito Y a tus ojos mamito, jajaja, con mis sabrosos Estoy bien bendecido, por tenerte a mi lado Ay mi chica preciosa, feliz estoy a tu lado Dame un besito, un besito mi amor Que soy loco, loquito, loco por tu amor Es que tú me tienes mi amor hechizado Caralla que pasa me enamoro más Esa sonrisa tan bella, cada día me enamora Pero que mujer tan bella, conmigo nace tu mamacita Siempre bonita, toda mamacita, mi chica preciosa, dame un besito Estoy feliz de tenerte mi niña, estaré contigo hasta de viejito Toño Añapa En babacundo Música Música Música